Hola No hemos hecho nada en todo el día Ya son las ocho y media de la noche Ya son las ocho y media y no hemos hecho nada Hemos venido a la piscina a las seis Y nada más Nos hemos pasado el día yo evitando El durmiendo Y no hemos grabado nada porque No hemos grabado nada porque Estábamos con los niños y no era plan De grabar con ellos porque son pequeños Pero hemos grabado en la piscina Así que algo habrá Su cervecita Toco a mí Granizado de tiempo de verano Está muy bueno Estamos en el bar de la piscina Que la piscina acaba de cerrar ahora a las ocho Y mirad qué pasada Ahí arriba está la piscina Y el bar Y la terraza Y mirad qué pasada esto Y el bar de la piscina Y el bar de la piscina Y el bar de la piscina Tenemos un bañador nuevo que ya os enseñaré en un hall El pantalón negro que conocéis Y unas sandalias que compré Que también son nuevas Y ya Ya os enseñaré con más detenimiento en un hall Tenemos pensado quedarnos a cenar aquí Porque es una pasada Creo que voy a pederme la hamburguesa más grande que tengan Y nada No creo que hagamos nada más en todo el día Así que hasta mañana Si os cuento lo que me ha pasado es que no os lo creéis Después de cenar me dolía mucho, mucho el oído Y tenía agua de la piscina Y me dolía y me dolía Y terminé por tomarme un ibuprofeno Y sentía que tenía agua y todo esto con mucha presión Salimos a cenar y digo Voy al médico Para Voy al médico a ver qué tengo Y me han dicho que tengo otitis externa Y que no me puedo meter en la piscina esta semana Con 40 grados No me puedo meter en la piscina Me puedo meter en la piscina pero la cabeza no Entonces es como Fantástico Además de decirme que no puedo bucear Me dice La médica Que tengo que ir a la enfermera A que me pinche Y me pincha en el culo Y no puedo caminar Duele ¡Ay no me toque! Es muy divertido Duele mucho Parezco un extra de walking 10 caminando No hemos hecho nada Pero nada en todo el día He dormido Tres horas Tres horas he dormido Por lo menos Ya está subiendo el otro vídeo Para la noche Ya está ¿Seguro? Y nada Lo que hice fue dormir Ahora Acabar de evitar Y dejarlo subiendo Y nos vamos a comprar agua Y luego a un pueblo A cenar Pero primero vamos a ir a un sitio Que tiene como canoas Y se puede pescar Cangrejos Algo raro Yo me he puesto el bañador Y el pantalón corto Porque aunque no vaya a meterme en la canoa Hace tanto calor Que prefiero ir por la calle en bañador Que con camiseta Y unas sandalias negras Normalizas Que luego ya os enseñaré Y nada Hace mucho calor Y ya hemos llegado Al sitio este de las canoas Es un poco tarde Porque son las 9 y media Anoche Pero es que hace mucho calor Y es que esto es precioso Mirad Lo voy a enseñar así un poco Y el lago está ahí atrás Tengo claro que no voy a meterme en la canoa Porque no me quiero mojar Y es que si me caigo Probablemente salga llena de picotazos Porque dentro del agua Hay cangrejos Y tortugas ¡Gracias! Miércoles las 4 menos cuarto de la tarde Y me muero de calor Creo que es lo único que digo En todos los vlogs Me muero de calor Me he pasado la mañana editando Y subiendo el vídeo en la biblioteca Porque aquí en casa va lento Anasí he tardado 2 horas En subir el vídeo en la biblioteca Así que Y ahora estaba contestando Algunos comentarios en el vídeo Y como no voy a la piscina hoy Creo que no voy a la piscina hoy Voy a ver Pequillas mentirosas Que tengo 2 capítulos Tenemos 2 capítulos por ver Cali se también lo ve Y luego Cuando se quite todo el calor Vamos a salir a grabar un vídeo Lo veo A grabar un vídeo que estamos preparando Y A cenar al Burger King Eso seguro El resto del día Según vaya surgiendo Y nos vamos a cenar al Burger King Y No sé si escucha algo Con todo este aire Pero bueno Y vamos Chau Chau